Bienvenidos una vez más a este segmento de gastronomía, donde vemos lo mejor de la gastronomía de la región a través de recetas fáciles que ustedes las pueden hacer desde sus casas. En esta oportunidad hicimos la receta de un embellú con boldiola braseada de la mano de una cocinera profesional que es Ruth Villar. ¿Vemos la receta? Bueno, a ver, comentaros qué vamos a hacer hoy. Es un embellú con boldiola braseada, un poquito de cebolla encurtida, curada y una lioli en la casa. Y bueno, ¿qué es el embellú para las personas que por ahí no conocen o que es un nombre particular hoy? Claro, sí. El embellú es un plato típico proveniente del Paraguay, digamos. Generalmente se encuentra acá en la cultura del norte del país, de la Argentina. Y nada, vendría a ser como un panqueque, similar a un panqueque de fécula de mandioca, queso y mucha manteca, que es apucelíaco y vegetariano. Bueno, y en la textura, la gente que lo va a probar, ¿qué es lo que va a sentir? Bueno, tiene una textura bastante arenosa, así, seca. Es similar a la masa del chipado, siempre lo explico así de una forma más vulgar, entre comillas. Es como la masa del chipado, pero sin leche, sin huevos, solamente fécula de mandioca, queso y manteca. Obviamente tiene sus variaciones. Ya tenemos todos los ingredientes. Así es. ¿Qué te parece si arrancamos? Exacto, vamos a arrancar. Tenemos por acá la cétula. Vamos a tirar. La manteca, por ejemplo, el porcentaje de grasa que utilizamos es el 80%. O sea, supongamos que tengo un kilo de fécula o usamos 800 gramos de manteca. Y bueno, ¿y el queso? ¿Cuánto hay que hacer? El queso tiene que ser, no te lo aclaré, tiene que ser un queso semiduro. Ah, bueno. No puede ser la mozzarella, si bien hay gente que combina con parmesano, con mozzarella. Le vas dando el gusto, la vuelta, le vas dando a tu toque. Exacto. Dependiendo de la textura que te guste. Ah, bueno. Bueno, una vez que logramos este arenado, Nara, tiene que quedar ni muy húmedo ni muy seco, digamos, para lograr la consistencia perfecta. Perfecta. En boca sí, en velluzo, se siente como súper seco, arenoso, te gusta. Entonces esto ya está listo como para la plancha. Así es. Bien. Entonces lo que se hace para lograr esa consistencia arenosa y seca, se tira un poco de mezcla. Es muy particular de que se ve como arenoso y por ahí la gente se debe asustar, no tiene nada para unificar totalmente. Claro. Y realmente se cocina. Bueno, una vez que nos damos cuenta que ya está doradito, vamos a dar vuelta. ¿Ese color? Es el que tiene que tener. No. Y mientras se termina, vamos a calentar la boliola, que ya la tenemos previamente braseada. Ahora ya está. Dorado en los dos lados. Ponemos por acá un poquito. El en velluz, como habíamos dicho, es un símil panqueque. Sí. Entonces es bastante versátil a la hora de colocarle ingredientes. Puede ser bondiola, puede ser alguna salsa boloñesa. Para lo que se les ocurra, jamón y queso. Eso es un clásico. Es un clásico. Que nos falta acá. Que nos falta. Y bueno, lo vamos a ir terminando. Ponemos el en vellu. La bondiola braseada, que lo hacemos en un caldo casero, con un secreto nuestro en la casa también. Y lo vamos a terminar con algunas hojitas verdes. Puede ser rula, lechuga. Ya quiero probar. Bien, ahora Nara. Bueno, el plato ya está terminado. ¿Me invito a que pases a la terraza? Bueno. Bueno, ahora sí ya tenemos el en vellu. Ya tenemos el trago. Y falta desgustar. Falta dar el visto bueno. Lo voy a pasar a probar a ver qué tal. Bueno, el en vellu está riquísimo. Así que tienen que venir a probar. Esto fue todo por hoy. Espero que ustedes puedan recrear la receta en sus casas. Y si así es, nos pueden escribir al Instagram de receta y un bajo secreta y un bajo TV. Nos vemos la próxima semana con el segmento de turismo. Los dejo con mis compañeros.